Efectivamente ha habido errores muy lamentables. Y dentro de estos errores lamentables se ha producido algo que nos está tocando mucho ahora, el trato absolutamente inaceptable que le dio el presidente al embajador de Israel. También el presidente a veces creo que se deja llevar por ciertos estados de ánimo y en política exterior los estados de ánimo, o las decisiones que se toman bajo un estado de ánimo muy alterado, genera graves repercusiones también para el gobierno, para su figura, para el gobierno y para Chile. Creo que este es un tema. Usted mencionó lo del rey de España, podríamos mencionar también lo de Kerry, en fin, el tema de los embajadores, todo esto. Pero lo cierto es que en el fondo también aquí hay una tensión que es histórica dentro de los gobiernos de Chile, que es entre la moneda y la cancillería.